Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Roberto Alejandro Rodríguez. Tengo 17 años y me gusta cantar, bailar, escuchar música, jugar videojuegos. Actualmente practico básquetbol, toco el piano y me gusta patinar. Participé en una obra de teatro en la secundaria y tuve un curso de modelaje. Mi agencia es Gaby Ansel. Oye, ¿pero te has dado cuenta de que el tiempo cada vez se pasa más rápido? ¿Acaso no te ha pasado que recuerdas un evento mucho más feliz de lo que realmente fue? Tan feliz que te sientes infeliz comparándolo con el ahora, que antes todo era mucho mejor y ahora solo va empeorando. No sé si lo has pensado, pero siento que la gente adulta solo piensan en su trabajo y en sí mismos. Al punto de dejar de prestarle atención a sus hijos, al igual que lo hicieron mis padres. A lo mejor solo recordaban sus momentos felices, seguramente cuando no tenían un hijo. Quizá yo fui la razón o la causa de que todo empeorara en sus vidas. Pero era tan difícil darme atención, era muy difícil tenerme cerca que prefirieron mandarme con mis tíos. Ahora la gente dice que yo soy hipócrita o falso, pero yo no lo creo así. Yo solo... Yo solo busco la manera de alcanzar mis metas lo más rápido posible. Yo solo busco la manera de alcanzar mis metas lo más rápido posible. Gracias.